¡Somos nueve peregrinos buscando el mismo destino, recorriendo los caminos de este suelo correntino! ¡Con ecos de mi tierra que enseñaron mis ancestros, el chamamés nuestro! ¡Dios bendiga al verano! ¡Somos nueve peregrinos buscando el mismo destino, recorriendo los caminos de este suelo correntino! ¡Con ecos de mi tierra que enseñaron mis ancestros, el chamamés nuestro! ¡Con ecos de mi tierra que enseñaron mis ancestros, el chamamés nuestro! ¡Somos nueve peregrinos buscando el mismo destino, recorriendo los caminos de este suelo! ¡Somos nueve peregrinos buscando el mismo destino, recorriendo los caminos de este suelo correntino! ¡Somos nueve peregrinos! ¡Muchas gracias muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!